Mi nombre es Armando Anguiano y si vienes por primera vez soy parte del equipo pastoral, bienvenido, estás en tu casa Espero que te sientas súper chido, súper contento de acompañarnos Y quisiera comentar, quisiera empezar platicándote que tuve una semana muy difícil, muy complicada Algunos de ustedes saben, yo he venido compartiendo que en el último año he estado batallando con un tema de depresión Y esta semana particularmente fue difícil, tres días me sentí muy mal, o sea mal, mal Y además de eso el jueves tuvimos una noticia muy muy triste, Blanquita que era parte de la iglesia falleció Y estuvimos en la reunión para despedirla acompañando a sus cuatro hijos, dos niñas y dos niños Y compartir un mensaje en ese día en frente de ellos la verdad fue muy complicado, muy complicado Es una de las cosas que no me gustaría hacer, es lo único que a lo mejor de ser pastor que quisiera evitar Pero es parte de la vida y en la semana también para ser muy honestos no tuve un tiempo bueno Como para poder orar y para poder adorar y estar en la presencia de Dios y sin duda me hizo mucha falta Pero al estar preparando el mensaje o tratando de preparar el mensaje También estuve tentado para decirle a alguien que predicara Y llegué un momento en donde dije no manches me siento muy mal, no tengo ganas ni de predicar Pero fui a la palabra a buscar algunas respuestas y pensaba mucho en cómo me sentía yo Y cómo pueden los hijos de Blanquita que se quedaron solos y el papá de Blanquita que tiene 80 años vive con ellos La mayor tiene 24 años ¿Cómo pueden ellos enfrentar lo que sigue? ¿Cómo puedo yo seguir luchando con mi vida y cómo me siento? Y les voy a confesar algo que es lo más complicado de este asunto Porque llegué con mi psicóloga de cabecera que es Sara Entonces la senté y le dije mi amor necesito hablar contigo Entonces ya les resumo la historia, le dije me siento mal, pero me siento muy mal Y entonces Sara me dijo pero ¿por qué? Está bien la familia, tenemos salud, no nos hace falta nada Y le dije ese es el problema Que todo está bien Y no me debería sentir mal, pero me siento pésimamente mal Entonces eso está mala onda ¿no? Entonces quiero compartir hoy un mensaje que espero que te anime La verdad mi oración de esta mañana y de veras yo espero que este mensaje cambie tu vida para siempre Eso oré y creo que Dios puede hacerlo a través de lo que puso en mi corazón Quisiera orar si me lo permiten Padre gracias por tu palabra que siempre es luz a nuestros pies Te pido que hoy me des claridad, que tu Espíritu Santo me ayude para desarrollar mis palabras Que pueda fluir con tranquilidad y que pueda comunicar lo que hay en mi corazón Bendice a cada persona y mientras yo hablo Señor También te pido que tu Espíritu Santo hable particularmente a muchos de los que están aquí en diferentes áreas de sus vidas Pongo todo en tus manos como siempre En tu nombre oramos Jesús Amén Nuestra visión de la iglesia es que somos una iglesia práctica Y luego lo que sigue a continuación ¿en dónde? Dios transforma vidas y trae esperanza al mundo La parte central de la visión de la iglesia es donde Dios transforma vidas Y quiero hoy hablar un poco acerca de esto El título de mi mensaje es Atrás de la puerta Así se llama Atrás de la puerta Voy a desarrollar esto alrededor de Segunda de Reyes capítulo 4 Y luego tengo otras dos citas para poderlo apoyar Voy a leer como siempre lo hago Eliseo ayuda a una viuda pobre Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver Eliseo y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto Tú sabes cuánto él temía al Señor Pero ahora ha venido un acreedor y me ha amenazado con llevarse a mis dos hijos como esclavos Ahorita mientras estábamos en el tiempo de la adoración yo seguía meditando en la escritura ¿Qué edad tenía la viuda? Es una mujer joven porque tiene dos hijos que viven con ella Quisiera pensar que son adolescentes ¿Estás conmigo hasta ahí? Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos Verso 2 ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo Dime ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada Solo un frasco de aceite de oliva contestó ella Entonces Eliseo le dijo pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta Di conmigo cierra la puerta Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que se le indicó Sus hijos le traían las jarras y las llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Tráeme otra jarra le dijo a uno de sus hijos Ya no hay más Le respondió Al instante el aceite de oliva dejó de fluir Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido Él le dijo Ahora vende el aceite de oliva Paga tus deudas Y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre Hace como un mes Michelle se fue a una comida Con sus compañeros del salón Que tienen un grupo increíble Y entonces los invitaron a un rancho Y a la hora del pastel Empezaron a buscar a uno de sus amigos Ah porque estaban jugando escondidas Estaban jugando escondidas Es lo que juegan los niños de esa edad ¿no? ¿Ya sabes? Si todo el mundo sabe lo que son las escondidas aquí Es que ya no se usa mucho hoy en día Y no estaban jugando escondidas con un iPhone Conocer a de adeveras Entonces estaban buscando a Brandon Y pues para el pastel Y Brandon ¿dónde está Brandon? Y pues Brandon no estaba por ningún lado Entonces empezaron a gritar Brandon Los regalos, el pastel Ya vamos a comer Y entonces dice Michelle Papá gritaban tanto los niños Pues que nadie oía nada ¿Y dónde está Brandon? Y buscaban a Brandon Y no encontraban a Brandon Entonces llegó el papá a recogerlo ¿Te imaginas? Llegó el papá Sí, buenas tardes Vengo por Brandon Y entonces Un momentito señor Ahorita se lo traemos a Brandon Y entonces buscaban a Brandon No lo encontraban por ningún lado Y Brandon Si va a haber juguetes Total Por ahí Brandon grita ¿no? Aquí, aquí Entonces ya llegan Y Brandon se había escondido en un cuarto ¿Dónde crees que estaba? Atrás de la puerta Se metió a un cuarto Que no se podía abrir por dentro Y se quedó atrás de la puerta Y Michelle ahorita me decía Porque como que perdí un poco la historia En la primera reunión Entonces me dice Papá contaste mal la historia Le dije bueno a ver Dime bien cómo está Entonces Michelle le dijo Brandon ¿Cómo pudiste sobrevivir? Y le dijo Pues sobreviviendo Esa parte me faltaba Entonces ya salió Brandon Nunca nadie encontraba a Brandon Porque él estaba atrás de la puerta Ahora Piensa en esta historia Verso 1 La viuda Es una mujer joven Su hijo trabaja en la iglesia Con los profetas Se muere De la noche a la mañana Cambia su vida La mujer Su esposo ¿Qué dije? Su esposo Porque era viuda No madre soltera Viuda Su esposo Entonces Imagínate Se muere el esposo Queda viuda Llega a su casa No tiene dinero Porque está endeudada Y aparte de eso Llega una persona Que yo diría Que es un poco despiadada Y le dice Págame lo que me debes Imagínate No es que no tengo dinero No te preocupes Me puedes pagar Con tus dos hijos Wow O sea esta mujer Está sufriendo Está en medio De una situación Complicada Difícil Llena de dolor De tristeza Y luego lo único Que le quedan Son sus dos hijos Y se los piden Para pagar la deuda Porque en esa época Podías pagar Con tus hijos Como esclavos Y entonces la deuda Quedaría saldada Piensa en esta historia Se me hace algo Súper contemporáneo Porque muchas veces Yo me siento así Ansioso Deprimido Como que Que onda con la vida Porque pasan estas cosas Y sucede una Tras de otra Y entonces ella va Y busca Eliseo Y le dice Eliseo Mi esposo Quien te servía Ha muerto Tú sabes Cuanto él temía al Señor O sea era un hombre Que amaba a Dios Que lo buscaba Que estaba enamorado De Dios Pero ahora ha venido Un acreedor Y me amenaza Con llevarse A mis dos hijos Como esclavos Qué bueno que yo No era el profeta Porque yo hubiera Contestado otra cosa Diferente ¿No? ¿Dónde está? Vamos Ahorita le hablo a Poncho Y le damos unos Cocolazos Al acreedor ese No Claro que me iba a llevar A Poncho Por supuesto Ese hombre inteligente Vale por dos Pero entonces El profeta Le hace dos preguntas ¿Cómo puedo ayudarte? Y luego le dice Preguntó Eliseo Dime ¿Qué tienes en tu casa? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer Da una respuesta Bastante común Que no es sorprendente Le dice ¡Nada! ¡Nada! Bueno por ahí Tengo un frasco de aceite El profeta está tratando De ver ¿Qué tiene ella? Si tiene algún don Si tiene algún trabajo Si tiene algún sueño Si cuenta con algo Entre sus manos Pero la respuesta Tan desesperada De ella inmediatamente No tengo nada Solo un frasco De aceite de oliva Contestó ella Y muchas veces En la vida Nosotros estamos Buscando respuestas Fuera En lugares Equivocados Y nos perdemos De los pequeños Detalles Que están En nuestro alrededor La mujer La mujer sale Desesperada Buscar ayuda Yo no sé Tú Pero cuando yo Me siento mal Pienso en otro tipo De soluciones Y la cabeza Se me va a otro lugar Y etcétera Pero el profeta Le da una respuesta Increíble ¿Qué tienes En tu casa? Porque de ahí Puedo partir Para ayudarte Cuando Jesucristo Convirtió En las bodas De Canaán El vino El agua En vino Jesús les dice Esas tinajas Llénenlas de agua Y después De que las llenaron De agua Las convirtió En vino Pregunta ¿Podría haber Él llenado Las tinajas De vino Sin el agua? Claro Pero qué interesante Que partió Del agua Llénenlas de agua Y convirtió El agua En vino Cuando estaba Predicando Así como nosotros En la iglesia Y había cinco mil Personas Más sus familias Y les dio Hambre Les queremos Comer Lo que Jesús Hace Dice ¿Qué tienen Para darles De comer? Nada No Búsquenle bien Bueno mira Aquí hay un jovencillo Que tiene cinco panes Y dos peces Y él toma Esos cinco panes Y los dos peces Y los multiplica Alimenta a todos Y sobran doce canastas Pregunta ¿Podría él Haberlos alimentado Sin partir De los panes Y de los peces? Claro Ahora pon atención Dios parte En nuestra vida De lo que tenemos En las manos Dios Parte Para hacer Un milagro En nuestra vida De lo que hay En nuestro entorno Lo que tenemos Con lo que contamos Y entonces El profeta Le dice Pídeles a tus amigos Y vecinos Que te presten Todas las jarras Vacías Que puedan Luego ve a tu casa Con tus hijos Y Cierra la puerta Yo no sé A veces Pienso en la mujer Y yo Me gusta a mí pensar Y tratar de De no ser tan Cristiano Y pensar más Como mundano O sea Yo si hubiera sido La mujer Yo hubiera ido A pedir dinero Al banco Y si me hubieran dicho Mira Mejor ve a tu casa Y llora No Yo no voy a perder El tiempo en eso Necesito una lana Se van a llevar A mis hijos Me van a embargar Y el profeta Le dice Ve a tu casa Consigue vasijas Y cierra la puerta Tú ahí adentro Entonces me imagino A la mujer Que ha de haber Conseguido vasijas Ahorita les voy a decir Que cuántas pienso yo Que consiguió Y entonces Dice la palabra Las jarras de aceite Dice Vierte en las jarras De aceite de oliva Vierte en las jarras El aceite de oliva Que tienes en tu frasco Y cuando se llenen Ponlas al lado Entonces ella lo hizo Hizo lo que se le indicó Y sus hijos Le traían las jarras Y ella llenaba Una tras otra Entonces yo me imagino A la mujer Y llenó una jarra Imagínate Piensa Un frasco de aceite Trae Armando Una jarra La empiezo a llenar Y el aceite No se termina Y luego le digo A Sharon Tráete la otra jarra Sharon Córrele Y entonces vuelvo A llenar la otra jarra Y sigo llenando Y sigue fluyendo El aceite La que sigue armando Muévete Cabezón Y pum Otra vez Yo me imagino A la mujer emocionada Yo me imagino A la mujer emocionada Tan emocionada Que luego le dice Otra más Ya no hay Y el aceite Dejó de fluir ¿Qué pasa en nuestra vida Con nuestra fe? Creo que esta mujer Estaba tan llena de fe Tan inspirada Con lo que estaba pasando Que no paraba De llenar aceite Yo a lo mejor hubiera Como que dudado un poco Ahora ¿Cuántas vasijas fueron? Yo pienso que eran 468 ¿Quieren saber por qué? Porque el profeta le dijo Vende el aceite Paga lo que debes Y con lo que te sobrevive Tú y tus hijos Si hubiera sido mi caso Hubieran tenido que ser Como unas 4200 No Este Tanques de esos De Pemex ¿No? Para poder pagar Lo que debo Y vivir con lo que me sobra Pero lo interesante En esta parte De la historia Es que el profeta Está utilizando Lo que tiene En sus manos Y como Dios Es muy bueno conmigo Y me ama mucho Siempre me da Buenas ilustraciones Hace 10 años Estábamos en Chilis Creo que estábamos En Chilis Y si no ahorita Les corrijo el lugar Pero era hace 10 años Estábamos mi esposa Sara y yo Y estábamos Luis y Aide Que están aquí Visitándonos De Los Ángeles California Bueno más arriba Más al norte En San Francisco Por ahí Entonces Estábamos platicando Porque Aide Estaba muy angustiada Y enojada Porque a su esposo Luis Que es ingeniero Le estaban haciendo Una chuecura En su trabajo Él se dedicaba A hacer clúster De BMW No te preocupes Si no sabes Lo que es un clúster Ahorita voy a hablar De algo más chido Pero entonces Yo le dije Oye brother Tú que estás en BMW Diles que ya no le pongan Luces rojas a los clústers Se ven muy feos Que se las pongan blancas Dijo Le voy a poner Las luces blancas Y le voy a poner Una doble A No de Alcohólicos Anónimos De Armando Anguiano El clúster es el tablero Lo que lleva tu carro Ahí enfrente Entonces le estaban Haciendo una mala onda A él Estaba desesperado Lo estaban haciendo Una chuecura Para correrlo Oramos Y que tienes En tus manos Porque todos Tenemos algo En nuestras manos Todos tenemos Algo Atrás de la puerta Tienes dones Tienes talentos Tienes un trabajo Tienes un negocio Tienes una familia Tienes una habilidad Si eres joven Si eres joven Y eres adolescente Tienes sueños Y me encanta la historia Porque los adolescentes Están ahí Trabajando del lado De su mamá Y viendo lo que Dios Está haciendo Ahí nos dijo Pues a mí me gustaría Vivir en otra parte Del mundo Pues ahora está chido Y como no tengo Mucho tiempo De platicarle la historia Pero está increíble La historia Él trabaja al lado Del dueño de Tesla Es uno de los ingenieros De Tesla Que se dedican Nada más y nada menos Que a construir El futuro Del mundo Ahí está el señor De lentes Mi amigo Luis Que por cierto Los casé también a ellos Hace 10 años Vivimos un tiempo De fe increíble Dentro de la desesperación Dentro del desánimo Dentro de lo que tú Responderías Como no tengo nada Ah Por ahí me queda Algo más De ahí Dios Puede partir En tu vida Para hacer un milagro Ahora ¿Qué pasa con los milagros? Los milagros No transforman El mundo exterior Los milagros No suceden Y cambian todo Los milagros Dios los hace En tu vida Para que cambie Tu propio entorno Porque esta mujer Multiplicó el aceite O el Espíritu Santo Salió Pagó Arregló su problema Pero cuando salió De su casa Todo seguía Exactamente igual No había cambiado Nada Pero había cambiado Su propio entorno Entonces ¿Qué hacemos tú y yo Cuando estamos deprimidos? Cuando tenemos dificultades? Cuando nos sentimos tronados? ¿Qué van a hacer Los hijos de Blanquita Hoy? ¿Qué han perdido A su mamá? ¿Qué están solos? ¿Qué tienen una carga Por delante? ¿Qué hacemos Cuando estamos En los momentos Más desesperados De nuestra vida? ¿En dónde buscamos? ¿Afuera? ¿O detrás de la puerta? Porque el milagro Sucede detrás de la puerta La presencia de Dios Y el encuentro con Él Está detrás de la puerta Cuando ya no hubo vasijas Para llenar El aceite dejó de fluir Todo milagro Necesita un receptor Cuando no hay quien Recibe el milagro No sucede Si ves la Biblia completa Y ves todos los milagros De Jesús Todos iban Hacia un receptor Si tú no eres Un receptor No puede llegar Un milagro A tu vida Y la fe De esta mujer Fue lo que activó El milagro Es más Yo me imagino A los dos chavos Viendo Emocionados Gritando Y no se acabe El aceite Y otra mamá Échale Si hubiera sido Armando Hubiera estado intenso Hubiera estado padre Las tuviéramos salpicado Un poco ahí No se acabe el aceite Historias en la Biblia Son historias para ti Para mí Para hoy Hoy ¿Qué hay en nuestro entorno? ¿Qué es lo que nos roba la paz? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Cuáles son los retos Que estamos enfrentando? Buscamos soluciones afuera Cuando muchas veces La solución está dentro Entonces a lo mejor Tu pastor te diría No vayas Y pidas dinero al banco Mejor métete Atrás de la puerta Y ora Tú dirías Pero pastor No me oíste Debo tres millones y medio Torombo ¿Qué no me escuchaste? Tres millones y medio Hello Y tu pastor te dice Ve métete detrás de la puerta ¿Qué tienes ahí? Porque por cierto Todos tenemos ahí La presencia de Dios Que nada es imposible Para él Que no está limitado Que todo lo puede Que todo lo sabe Mira Hay muchos jóvenes aquí Que tienen sueños Que quieren conquistar el mundo Y que quieren hacer muchas cosas Y está bien chido eso Pero si tú vas afuera Sin haber pasado tiempo Detrás de la puerta Probablemente tengas éxito Y logres hacer muchas cosas Porque Dios es bueno Pero si tú dedicas Un tiempo de tu vida Para estar detrás de la puerta Te aseguro Porque te aseguro Porque te lo aseguro Que Dios te va a llevar A los lugares Que ni siquiera Te pudiste imaginar ¿Pensaste trabajar al lado? ¿Cómo se llama el dueño? ¿Más fuerte? ¿Mosc? Como Mosco ¿Pensaste trabajar al lado del Mosque? Ni en sueños brother Cuando estábamos hace 10 años ¿Si era el Chilis o no? ¿Si era Chilis? Por lo menos me acordé Imagínate Que yo les hubiera dicho Miren No se preocupen Dios es bueno Tú tienes dones Cierra la puerta Y Elon Musk Te va a buscar Para que armes los carros Esos del futuro eléctricos Hello ¿Estás conmigo? ¿Me estás siguiendo? ¿Estoy comunicando? Tú no sabes Lo que Dios va a hacer A partir de este momento El resto de tu vida Ahora Escucha En el mismo capítulo Hay otra mujer Que tiene dinero Y tiene el deseo De tener un hijo Se muere de ganas De tener un hijo Y entonces va con el profeta Y le dice Yo quiero un hijo No puedo tener hijos Deseo tener un hijo Verso 16 Dice El año que viene Por esta fecha Tendrás un hijo En tus brazos No señor mío Exclamó ella Hombre de Dios No me engañes así No me des falsas esperanzas Imagínate Que yo le hubiera dicho Aidee Vas a trabajar Con Musk En Tesla Y vas a ser accionario Y vas a Accionista Accionista Vas a tener acciones A lo mejor me hubiera escupido ¿Verdad Sara? ¿No? Este pastor No entendió nada De lo que le dijimos Lo van a correr Y no tenemos Ni para los pañales Porque la historia Estaba más o menos así ¿Cierto? Ni para los pañales Dios es bueno Dios es bueno Verso 17 Efectivamente la mujer Pronto quedó embarazada Y al año siguiente Por esa fecha Tuvo un hijo Tal como Eliseo Le había dicho Cierto día El niño más grande Salió a ayudar al padre En el trabajo Con los cosechadores Y de repente gritó Me duele la cabeza Me duele la cabeza Su padre le dijo A uno de los sirvientes Llévalo a la casa Junto a su madre Entonces el sirviente Lo llevó a la casa A la madre La madre lo sostuvo En su regazo Pero cerca del mediodía El niño Murió Ella lo subió Lo recostó Sobre la cama Del hombre de Dios Y luego Cerró la puerta Y lo dejó ahí Piensa en esto Cuando leamos tú y yo La Biblia ¿Por qué dice Que cerró la puerta? Porque pues lo podía Haber dejado ahí En la casa Y ya ¿Para qué tanto detalle? Segunda vez En la escritura Dice que cerró La puerta Entonces Me voy a brincar Unos versículos Porque no tengo El tiempo de leerlo Todo La mujer estaba Desesperada Dijo Voy a buscar Eliseo Pidió un burrito Prestado Y se fue a buscar Eliseo Y lo encontró Y le dijo Yo no me voy a ir De aquí Hasta que tú Vengas conmigo Y Eliseo Regresa a la casa El niño está ahí Está muerto Verso 33 Eliseo entró solo Cerró la puerta Trasí y oró al Señor Eliseo entró solo Cerró la puerta Y oró al Señor Cuando nosotros Hablamos de intimidad Con Dios Hay una palabra En la Biblia Que se me olvidó En el Hebreo Pero aquí Alguno va a saber Hebreo La relación De la que Dios Habla Que tenemos Con Él Es comparada Con una relación Sexual Así de profunda De intimidad Ok Cuando Dios Habla de la relación Con alguien Es similar La palabra Que se utiliza En el Hebreo Cuando hay una relación Profunda De intimidad sexual Y obviamente Si fueras a tener Una relación Íntima con tu esposa Tendrías que cerrar La puerta Me imagino yo Está hablando De intimidad La Biblia Nos está hablando De intimidad Cuando tú Te quieres encontrar Con Dios Cierras la puerta Porque deseas Tener intimidad Con Él Deseas experimentar Su presencia Deseas experimentar Su poder Y los milagros Suceden Atrás de la puerta No haya afuera Donde muchas veces Pensamos Queremos Queremos que el pastor Ore por nosotros Y si vamos a hacerlo Y para eso estamos Todo el equipo pastoral Pero escucha Por favor esta mañana Dios Se quiere encontrar Contigo Atrás de la puerta Dios te quiere preguntar Que tienes en tus manos Con que cuentas Con que cuentas Que puede Él Usar para partir de ahí Y multiplicar Para bendecir tu vida En todo sentido Ahora Mateo 6 Verso 6 Dice lo siguiente Pero tú cuando ores Apártate a solas Y que crees Cierra la puerta Detrás de ti Ora a tu padre En lo privado Entonces tu padre Que todo lo ve Te recompensará Que onda ¿Por qué tenemos Que cerrar la puerta? ¿Por qué no nada más Oro en el carro? Hasta puedo Cantar alabanzas Y gritar Y puedo orar lenguas Y todo ese rollo Porque Dios No está interesado En la solución Dios está interesado En la relación Y Él quiere Encontrarse Contigo Y conmigo Atrás de la puerta Y esto es importante Porque hay dos palabras Aquí que llamaron Mi atención La primera A veces Sara y yo Oramos juntos Por diferentes cosas A veces obligo A mis hijos A que oremos Todos en familia Porque no les gusta Entonces los obligo Esa es la verdad Está chido No oramos Por diferentes cosas Y ya sabes Los adolescentes Son muy buenos Para orar Señor te pido Por mi papá Gracias amén En el nombre de Jesús Sí ya sabes Y me encanta Porque yo acá Ya sabes Yo puedo echar Un rollo acá Entre poema Este Versos Sabiduría Citas bíblicas Todo ese show ¿No? Y está bien Todos tenemos Diferentes formas de orar Y está bien Todas son buenas Y válidas Pero Aquí dice Apártate A solas Entonces Para que Dios Se encuentre conmigo Para que yo lo conozca Para que yo lo pueda experimentar No puedo ir de la mano Con Sara La verdad Porque Dios Quiere encontrarse Conmigo A solas No lo digo yo Lo dice Jesús Cuando les contesta A los discípulos Cómo orar Le preguntan Cómo podemos orar Cómo podemos Conocer a tu padre A Abba El padre nuestro Le dice Tú solo Atrás de la puerta Y si mañana Todas las iglesias Del planeta tierra Desaparecieran Piensa en esto Por favor Acompáñame Si mañana Todas las iglesias Del planeta tierra Desaparecieran Serías capaz De poder continuar En tu relación Con Cristo Jesús Y conocerlo No me contesten Porque es nada más Para que meditemos Yo no lo sé No lo sé Solo se me ocurrió Si mañana No hubiera iglesias Si jamás existiera La iglesia Nunca más Serías capaz De conocer A Cristo Jesús Continuar tu relación Con Él Crecer Depender de Él Yo te digo Porque yo esta semana Como que no anduve Muy bien Andaba buscando Respuestas afuera Yo no me encerré En mi cuarto La verdad Y cerré la puerta Y busqué a Dios Me puse de rodillas Lloré No lo hice Y por eso Me llevó esto A esta escritura ¿Qué pasaría Si mañana No estuviera La iglesia A mi alcance Realmente yo Tendría un tiempo Para cerrar la puerta A solas Yo a solas Y buscar a Dios Y experimentar Su presencia Esta mañana En lo que oraba Y preparaba Mis últimas notas Afinaba este mensaje Estaba adorando a Dios Y vino una convicción Muy fuerte a mi vida Muy fuerte Para este año Para la iglesia Para el que sigue Por cierto En enero me paré Aquí en este lugar ¿Cómo están? Bienvenidos Me llamo Armando Anguiano Y les dije Nomás tengo una meta En este año ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Conocer más a Dios Ya se acabó el año Lo dije hace un año Hace un año Mi única meta Conocer más a Dios Se acabó el año Empiezo a orar Para ver Qué es lo que Dios Tiene para el que sigue Y algo que Dios Quiere hacer en esta iglesia Es que tú y yo Podamos ser Levantar el nivel De adoración De la iglesia Dios quiere levantar En este lugar El nivel de adoración De la iglesia Y cuando hablo Del nivel de adoración No estoy hablando De que seamos Mejores músicos Y que se escuche mejor Y que no haya vicio No estoy hablando de eso Estoy hablando De tu corazón Y el mío Dios quiere levantar Nuestro nivel de adoración Porque el nivel de adoración En nuestro corazón Va a transformar En nuestra vida La va a cambiar Nos va a liberar Nos va a sanar Cuando el pueblo de Israel Estaba por salir De la esclavitud Moisés iba y le decía Al faraón Déjalo salir No les dijo Dale chance de salir Porque Armando va a predicar Va a estar chido Va a haber humo Va a haber guacamole Va a haber una buena pantalla No seas mala onda Ya apagamos las entradas Deja ahorita venimos Todo el tiempo Lo que Moisés le dijo Déjanos salir Para adorar a Dios Y cuando yo te estoy hablando De cerrar la puerta Y de que si tú podrías Realmente crecer En tu fe con Dios La pregunta más profunda Es que tanto adoramos a Dios Que tanto contemplamos Su grandeza Que tanto lo amamos Pero no para presumirle A yo a Sara Porque no, no, no Piensa en tu persona Que tanto adoras a Dios Que tanto lo amas Este no es un rollo De que porque mi papá Es pastor Entonces mi hijo Tiene que venir a la iglesia No Es un asunto personal De cada uno de nosotros Dios quiere encontrarse Contigo y conmigo Detrás de la puerta Y esta última cita Para terminar Génesis 32-22 Jacob le roba La primogenitura A su hermano Imagínate que Imagínate que un día En la tarde Rick Que es amigo de Armando Le echara unas gotas A mi café Y me quedara dormido Y entonces me hiciera Firmar un documento Porque su papá Es abogado Su tío Muy bueno por cierto Es una historia Rick Y entonces me hiciera Firmar una carta En donde mi testamento Se lo dejara a él Y luego yo reaccionara Y despertara Y me dijera Armando ¿Qué crees papá? Rick te durmió Y firmaste tu testamento A favor de él ¿Qué crees que Armando Y yo haríamos con Rick? No No necesitaría a Poncho Entre él y yo ¿Sabes qué haríamos con Rick? Una Moda nueva Que se llamaría Hamburguesas Rick O sea Lo haríamos carnitas Y nos lo comeríamos Jacob Se trancea a su hermano Se pone de acuerdo Con la mamá ¿Qué mala onda la mamá? Se roba su primogenitura Y sale huyendo Porque el hermano dice Te voy a matar Desgraciado Y sale corriendo Jacob significa Suplantador Engañador Tranza En español hoy En el 2000 Casi 19 Diría tranza O sea Era un tranza Y él está huyendo Tiene toda la vida Se cansó de huir Huir Y huir Y huir Y está harto de huir Está harto de su vida Nada lo Nada lo satisface Y entonces llega un día Y dice ya Yo voy a regresar A mi casa Y si mi hermano me mata Pues que hagan tacos de Jacob Ni modo Entonces prepara unos regalos Camellos Burros Tesoros Mujeres Los manda por adelante Y luego manda otros Por adelante Después de él Para que Si su hermano Se los encuentra Dice a lo mejor Los regalos Logran tocar su corazón Escucha esto Verso 22 Durante la noche Jacob se levantó Tomó a sus dos esposas A sus dos mujeres Esclavas Sus once hijos Cruzó el río Jaboc Con ellos Después de llevarlos A la orilla Hizo pasar Todas sus pertenencias Está cruzando el río Está regresando Pasa todo de este lado Y entonces en el verso 24 Ponme mucha atención Jacob se quedó Solo en el campamento Él cruzó todas sus pertenencias Y él se quedó del otro lado Del río Solo ¿Qué fue lo que hizo? Cerró la puerta Cerró la puerta Y lo que realmente Jacob está gritando Es que está harto Estoy harto De ser lo que soy No quiero vivir más así Deseo ser transformado Ya me harto Esta vida No la soporto más Y por eso está solo Buscando a Dios Tratando de tener Una conversación con él Detrás de la puerta Y en el verso 28 Bueno dice que llegó un hombre Y luchó con él Hasta el amanecer El ángel de Dios Algunos teólogos dicen Que es la figura De Jesucristo Y le dice Tu nombre ya no será Jacob Ya no vas a ser Tranza Te voy a cambiar Tu nombre Te voy a cambiar Tu esencia Te voy a transformar Tu nombre de ahora En adelante será Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Y Israel significa Luchar del lado De Dios Ya no eres Tranza Ahora eres Un luchador Junto conmigo ¿En dónde sucedió eso? Detrás de la puerta Detrás de la puerta Suceden milagros Detrás de la puerta Te encuentras con Dios Detrás de la puerta Viene la transformación Entonces la conclusión Y la aplicación Para mi vida Es esta Estaba meditando Y dije bueno ¿Y qué voy a hacer? O sea está bien Sigo teniendo depresión Me sigo sintiendo mal Me dan una onda Acá como medio rara De ansiedad Entonces me empiezo A psicoanalizar Porque digo Me va a dar un ataque O no me va a dar un ataque Respira cálmate Todo va a estar bien Dios te ama Si va a ir la gente El domingo a la iglesia Tómalo con calma Todo eso ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a cerrar la puerta Y voy a buscar a Dios Voy a buscar su transformación Voy a buscar su milagro Voy a buscar su provisión Voy a buscar lo que necesito Y estoy sufriendo hoy Y no sé cuántos años Tengas de ser cristiano Tal vez un día Sé que vienen gente Soy por primera vez A la iglesia Tal vez tengas Muchos años como Sara O tal vez tengas Muchos más como Ana Pero mi pregunta es Cada cuánto cierras Tú la puerta atrás Y buscas a Dios Qué tanto tiempo Dedicas de tu vida Estar en su presencia Para alabarlo Para reconocerlo La oración mía Para la iglesia Es que Dios toque A las personas Que el Espíritu Santo Toque sus vidas Yo oro eso Le echamos ganas Nos preparamos Pero sabes qué Somos muy limitados Pero si Dios viene Y pone su mano Sobre tu vida Va a ser diferente Para siempre Y esa es mi oración Y esa es la invitación Que esta escritura Nos hace a ti y a mí Cerremos la puerta Porque del otro lado Está Él Esperándonos Para reunirse Con cada uno De nosotros De nosotros Que esta escritura Que esta escritura